Con la inauguración de esta obra se detonará la actividad comercial de la zona de la ciudad y dará nueva vida al mercado. Inaugurado en el no tan lejano 2016 por el expresidente municipal Antonio Galifayat y con una inversión de 19 millones de pesos, el mercado de pescados y mariscos, ubicado en la colonia Francisco y Madero, hoy luce casi vacío. El inmueble se encuentra asentado en un terreno de 20 mil metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 24 locales de productos frescos y 5 para giro restaurantero. Y aunque los locatarios señalan que el mercado cuenta con el 50% de su capacidad ocupada, las imágenes muestran alrededor de 6 locales de productos frescos y uno de giro restaurantero. No hemos tenido tan buenos resultados como deberíamos haberlos ya tenido desde hace mucho tiempo, porque no tenemos transporte que entre directo al mercado, porque no tenemos señalizaciones, pero dentro de lo que cabe, ahí vamos. Este 13 de febrero el mercado cumplió 8 años de funcionamiento, en los cuales ha dejado más problemas que beneficios, pues la promesa del entonces edil fue detonar la actividad comercial, cosa que hasta hoy no ha sucedido. Las ventas antes de mudarnos al mercado eran un poco mejor, pero esperemos que se vayan componiendo con el paso del tiempo. Varios comerciantes que se encontraban ubicados en la conocida calle de los Mariscos en el centro histórico, decidieron mudarse al mercado, pues a comparación de las rentas en el centro, aquí los locales tienen un costo de 2 mil 200 pesos, pero ante las bajas ventas no dudaron en regresar a sus antiguas instalaciones. Si continuamos con la comparación con la calle antes mencionada y hasta con otros mercados, el mercado de los pescados y mariscos luce en mejores condiciones, con pocos estragos o cambios, y sobre todo con más limpieza, pero asimismo a comparación de otros centros de abasto, este luce vacío. ¿Pero por qué? Necesitamos que nos apoyen, que nos pongan anuncios de dónde estamos ubicados, alguna ruta que pueda entrar directo aquí, no sé, con eso sería más que suficiente. La petición continua de los comerciantes es mayor difusión del mercado y un mejor acceso hacia él, pues señalan que no tienen queja por las instalaciones ni por los costos de renta, pero la difusión después de la inauguración del inmueble fue nula. Los locatarios hacen la invitación. Los invitamos a que conozcan nuestro mercado, es un mercado precioso. Para Meganoticias, Enrique González.